Agradecemos la gestión de nuestra señorita congresista Vivian Olivos. Debido a la falta de recreamientos en la comisaría de Chancay, la congresista Vivian Olivos, luego de pedidos trasladados, pudo dar cuenta de la entrega de 60 colchones para la institución policial. Otorgarnos los beneficios de la gestión que ha realizado sobre los colchones y demás apoyos logísticos que nos está llegando para la comisaría de Chancay. Hace fechas, la parlamentaria Olivos hizo una visita inopinada, comprometiéndose con hacer el traslado de documentos ante las carencias halladas, dándose hoy el primer logro. Ha tenido la disponibilidad pues el Ministerio del Interior de hacer caso al llamado que se le hizo aquí como congresista de la República en el distrito de Chancay al traer colchones. Son 74 efectivos policiales que se encuentran en esta comandancia policial. Ahora se busca hacer el pedido reiterativo de los demás pedidos que hace el comisario de turno. Pero ahora tienen los colchones y no tienen las camas. Bueno, se le da un segundo pedido que se le haga de manera reiterativa al Ministro del Interior. Para mayores efectos, la congresista Olivo Martínez ha derivado el pedido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. De la misma forma, a las embajadas de Indonesia y Turquía. Pues se recuerda que la legisladora es presidenta de las ligas parlamentarias de amistad con estos países. Gracias.